Hola amigos de Fundación TV, nos encontramos en Bogotá, Colombia en InforSalud, Instituto de Educación Técnico Laboral, donde estamos desarrollando la Brigada de Salud número 43. Veamos la nota. Bueno, el día de hoy las instalaciones de la institución InforSalud ha abierto sus puertas para que todas las personas que hoy requieren una consulta puedan ser atendidas en unas condiciones muy buenas como lo estamos viendo y la Fundación pueda prestarle un servicio agradable. Hace tres años tenía una desviación en la cadera y no podía caminar, sufría dolor en los pies y no podía fácilmente caminar y gracias a la Fundación. Vine porque tuve un accidente, se me rompió el labio y se me cayó la calza, traía mi diente fracturado. Ahora puedo sonreír. Muy felices en esta Brigada número 43, más de 300 atenciones en diferentes especialidades. El día de hoy hemos atendido en otorrinolaringología, en ginecología, haciendo ecografías, se han tomado citologías, las tomas de muestras, las muestras se han procesado hoy mismo, el laboratorio con múltiples muestras de laboratorio, también estamos haciendo prótesis dentales, medicina interna, en genética humana, salud ocupacional, hemos atendido también en dermatología, en medicina general, endodoncia, cirugía maxilofacial, ontología general, se han entregado medicamentos, se ha hecho fisioterapia, quiropraxia, optometría, nutrición, fonoaudiología, bueno, un sinnúmero de atenciones con las cuales podemos decir que estamos muy, muy satisfechos porque esto ha sido todo un festival de la salud. La verdad estaba necesitando la atención de algunos especialistas que no había tenido la oportunidad y hoy he tenido la oportunidad y aparte de eso porque también tenía un anhelo de ver a mi bebé en 3D y hoy pues fue la posibilidad gracias a la fundación de la doctora María Luisa. He sido atendida ya en optometría, me gustó muchísimo. Excelente, nunca me había sentido tan bien atendida por todos los profesionales a los que he estado en consulta. Qué gracias por prestarnos también esta ayuda. Nos encontramos brindando servicios, oportunidades a la gente y esa es la ayuda en la cual trabaja la fundación, entonces quisimos unirnos. Las personas han tenido la oportunidad de pasar por diferentes servicios, no solamente recibieron una atención sino se llevaron varias atenciones, 3 o 4, gracias a todo el personal, profesionales de la salud que pudieron estar durante la brigada. ¿Con cuántos profesionales de la salud se hizo esa brigada? Alrededor de 60 profesionales de la salud en todas las áreas. A esas instituciones que quieren apoyar el trabajo de la doctora María Luisa pues les decimos la mano está extendida y solo faltas tú, como dice nuestro himno, la mano de la doctora María Luisa está extendida para aquel que quiera tomarla y aquel que quiera unirse a ella a seguir llevando estos beneficios que tanto bien le hacen a nuestros colombianos.